¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad y bienvenidos de nuevo al Coco Vegano! En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un postre muy famoso en la gastronomía británica llamado Sticky Toffee Pudding. Es un pudding pegajoso de toffee, literalmente... se traduce así, literalmente... Y puesto que vivo en Reino Unido, pensé que sería una buena idea para estas navidades, ya que es un postre que se hace en unos 30 minutos, lo tendrás listo, así que es perfecto para esta ocasión de navidades. Si queréis ver más vídeos con recetas navideñas, podéis hacer clic aquí arriba o en la descripción del vídeo. Espero que os guste. Hervimos los dátiles durante 3 minutos con un poco de agua y sal hasta que se ablanden. Mientras tanto, en un bol mezclamos el aceite, la compota, la esencia de vainilla y 100 gramos de azúcar. Una vez los dátiles estén hechos, los añadimos a la mezcla. También añadimos la harina con un colador y 100 mililitros de leche vegetal. Lo pondremos en un recipiente para el horno a 170 grados durante 30 minutos. Mientras tanto, en una olla ponemos a fuego medio o alto 150 gramos de azúcar. No hace falta removerlo, pero tendremos que estar atentos, puesto que en cuanto el azúcar empieza a derretirse, lo tendremos que quitar del fuego. En ese momento añadimos 100 mililitros de nata de coco y lo removemos todo muy bien con 100 mililitros de leche vegetal hasta formar una mezcla homogénea. Una vez el pudín esté listo, le daremos la vuelta y echaremos la mitad de la salsa o sirope por encima. Lo volvemos a meter en el horno durante dos minutos como máximo y tras esto solamente quedará cortar un trozo. Poner una bola de crema de coco o helado vegano si tienes, además de sirope por encima. Espero que os haya gustado este vídeo y que paséis una buena noche buena y día de Navidad. Por favor, dejad en los comentarios qué postre tenéis pensado hacer. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.